...fiscalía. Apedrearon la casa del presunto asesino y luego se dirigieron a la Fiscalía y Comisaría de Concepción. De esta manera, pobladores, vecinos y familiares de la joven Blanca Barja, que fue asesinada el pasado 24 de abril, reaccionaron para exigir a las autoridades judiciales que ordenen la captura de los presuntos homicidas. Pero la protesta continuó. Los manifestantes se trasladaron también hasta la vivienda de la amiga, que aquel día sacó a la joven de su casa para tomar licor cerca al reservorio de Concepción. La policía capturó al docente Edgar Licapa Poma, quien sospechosamente ya había solicitado licencia. Los otros implicados, William Andrés Pau Carcaja Untiveros y Yesenia Rocío Mercado Torres, aún están prófugos. Después de varios días, los familiares reconocieron los restos de la joven. Centenares de pobladores acompañaron el cortejo fúnebre hasta el Campo Santo de la provincia. Gracias por ver el video.